Bueno, tenemos un ejercicio de estática que corresponde a esta puerta con bisagras y necesito calcular el momento que hace esta fuerza en el momento con respecto a este eje AA o sea, el momento con respecto a este eje vamos a ponerle este punto C a este punto B y este, a este punto, el punto A punto de la bisagra Bueno, muy importante, primero darnos cuenta de esto, ¿verdad? Aquí están los ejes positivos X positivo, Y positivo y Z positivo Esto es algo muy importante Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar mi radio RBC ¿Ok? Que sería en la misma dirección en que va la fuerza que sería al punto B, le quito el punto C Entonces, ojo aquí El punto B es este que estaría 0,5 en las X negativas en las Y sería 0 y en las Z sería 0 menos el punto C es este que está aquí Ojo En las X en las X en las X sería menos 2,5 en las Y sería menos 1 ¿Ok? y menos 1,5 coseno de 30 1,5 coseno de 30 sería este lado y sumarle 1 que es la distancia que tenemos ahí y en Z sería esta altura que está acá que sería 1,5 seno de 30 Muy bien Perfecto Entonces RBC sería menos 0,5 más 2,5 eso sería 2 Ahora vamos a abrir aquí la calculadora que sería 0 y menos todo esto entonces sería 1 y 1,5 coseno de 30 dice que eso sería vamos a ver 2,29 y el último 0 menos esto 1,5 seno de 30 Muy bien eso sería 0,75 Muy bien a este vector RBC hay que hacerlo unitario que sería el vector RBC dividido entre la magnitud de RBC que sería 2 2,29 0,75 dividido entre la raíz de 2 2,29 0,75 0,75 2 al cuadrado 2,29 al cuadrado y 0,75 al cuadrado entonces sería 3,13 entonces vamos a tener que hacer aquí algo esto es 2,13 lo de abajo perdón 3,13 entonces yo voy a dividir 2 entre 3,13 entonces 2 entre 2,13 que eso sería 0,63 vamos a ponerlo ya en i luego 2,29 entre 0,73 en j y luego 0,75 entre 3,13 0,24 perfecto ya tenemos nuestro vector unitario muy bien aquí nada más hay una cosa que estoy dejando botado es este menos este menos ve aquí menos esto entonces esto lo haría o menos ahí está perfecto ahora sí ya está arreglado el error muy bien entonces ese es el primer el primer detalle porque entonces ahora sí la fuerza F sería la magnitud de esa fuerza F por el vector unitario BC la magnitud es 350 entonces la fuerza F sería 350 por 0,63 en i 0,73 en j y 0,24 en k y entonces pues habría que multiplicar ¿verdad? vamos a multiplicarlo entonces 350 vamos a ver aquí nos da el resultado 223,53 en i ok luego 350 por 0,73 255 punto 94 y 350 por 0,24 83,82 recuerde que todo esto va en unidades de newton que es una fuerza excelente muy bien ya con eso entonces nos está dando la fuerza BC ahora si buscamos en el libro cuál sería el momento alrededor de un eje en específico cualquiera ok la fórmula sería esta momento es igual a el vector unitario del eje punto R cruz F ese sería el la fórmula del momento ok muy bien entonces necesitamos necesitamos averiguar este vector unitario ¿cómo encontramos ese vector unitario? bueno ese vector unitario lo vamos a calcular vamos a ver ideas bueno la idea es que ese vector unitario sea este punto A y este punto B están a la misma distancia están a 0,5 eso es algo muy importante que se me olvidaba mencionar creo que podemos entrarle por ahí podríamos entrarle por averiguar este este radio que va desde A hasta B porque entonces ese sería el vector dirección de este de este eje AA es una opción sí yo creo que no está tan mal no está tan mal bueno entonces ¿cómo lo averiguamos? ok lo mismo que acabamos de hacer con el anterior ¿dónde lo hago? voy a hacerlo aquí R AB sería vamos a ver cómo sería pensemos pensemos bueno en este caso pues sería el punto B el punto A pensemos pensemos en J no sería AB entonces el punto A menos el punto B el punto A sería menos 0,5 sería es AB o BA es una muy buena pregunta porque sí claro no es lo mismo porque si no lo escogeríamos en dirección contraria pensemos un minuto no aquí sería AB le quito A entonces empecemos con B que también es menos 0,5 en la Y es 0 porque sería el radio que va punto final punto inicial de aquí para acá ok eso es lo que estoy averiguando este radio de aquí inicio final menos 0,5 0 y en Z también sería 0 menos ahora sí en A que es el inicio que sería lo mismo menos 0,5 menos 1 y 0 entonces el radio AB 0 1 0 efectivamente estamos en el eje Y a un metro de distancia ¿ve? de aquí para acá perfecto porque entonces ahora sí vamos a calcular el vector unitario AB que sería el RAB pero como el RAB es 1 entonces de ahí no hay problema porque sería entre el mismo su magnitud o sea que esto sería de pues 1 0 1 0 ok o sea 0 en I 1 en J y 0 en K perfecto muy bien y ahora sí multipliquemos el producto cruz de R con F entonces vamos a hacerlo aquí R cruz F sería I J K y el R el R el R el R sería esto es radio por fuerza radio por fuerza ese sería el radio AB sí correcto es este radio AB entonces sería 0 1 0 porque es el torque con respecto a ese eje el eje AB entonces sería el radio radio este es el radio esta es la fuerza y este es el eje donde quiero calcularlo entonces sí sería radio por fuerza fuerza sería 223 53 255 94 y menos 83 82 bueno aquí hay una gran ventaja que haya ceros porque entonces por ejemplo en X queda uno vivo pero este se cancela entonces en X si me va a quedar menos 83 82 en X menos ok vamos con Y 0 y vamos con Z me queda viva esta menos 223 53 en K perfecto y entonces y entonces cruce F y entonces ahora lo vamos a tener que puntear con el vector unitario y entonces el momento sería E0 1 0 punto menos 83 como 82 0 menos 223 coma 53 0 menos 223 y bueno nos está dando 0 vamos a ver por qué nos da 0 no nos debería dar 0 porque no es una fuerza que está aplicando este 0 por este 0 1 por 0 0 y 0 por esta pues también 0 que está pasando aquí algo está pasando aquí tenemos el radio tenemos el radio tenemos el vector unitario tal vez ustedes ya vieron mi error y yo no lo he visto entonces sí acabo de encontrar mi error ojo volvamos al principio este es mi eje donde yo quiero calcular el torque ¿verdad? aquí está este es el eje vamos a pintarlo yo quiero vamos a pintarlo más porque no lo veo ahí está yo quiero calcular el torque alrededor de este eje el radio se define como la distancia que hay entre el eje el eje y y la fuerza eso sería el radio este radio y entonces veámoslo veámoslo desde el siguiente punto de vista aquí está la fuerza aplicada es aquí no acá porque la fuerza va en esta dirección ok entonces podríamos hacerlo de la siguiente manera como yo puse la fuerza ¿verdad? viendo para acá y yo calcule este radio viendo para acá no podemos considerar que este fuera el radio como lo acabamos de poner acá porque entonces significa que tendría que volver a hacer todo con la fuerza apuntando para el otro lado ese fue mi error sino que como la fuerza está apuntando para acá porque yo escogí mi vector radio y mi vector dirección en este sentido de aquí aquí sería mi radio que sería cero en x ok cero en x 1,5 coseno de 30 en las y ¿ve? sería menos 1,5 coseno de 30 en las y ¿por qué negativo? porque va hacia adentro en las y negativas y en la z vamos a ver cómo nos va en la z sería esta altura que sería 1,5 y voy a esperar a que se seque y de hecho vamos a borrar esto porque obviamente no da esto si es que si me paraba ahí entonces estaríamos considerando que la fuerza va de aquí para allá y no ahí ya me di cuenta que era de aquí para allá que la había escogido entonces es muy importante porque el radio sería la distancia así que hay de aquí hasta la fuerza ah bueno ahora sí entonces 1,5 seno de 30 y esa va positiva porque va hacia arriba en las z positivas bueno perfecto entonces ahora sí habrá que hacerlo habrá que hacerlo bien ¿ok? x, y, z entonces obviamente esto no da aquí y esto no da aquí y este no da aquí habrá que hacerlo de nuevo vamos a esperar a que seque vamos a ir multiplicándolo de una vez en la calculadora entonces sería aquí sería multiplicar este por este que sería 1,5 por coseno de 30 por 83 82 este por este menos 1,5 seno de 30 este por este menos este por este por 255 coma 94 y entonces vamos a ver eso dice que nos da vamos a revisarlo este por este menos 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 ajá este por este dice que nos da menos 83 83 06 perfecto entonces ya tenemos 1 nos movemos 0 menos entonces sería 1,5 por 223 punto 53 vamos a ver cuánto nos da este que sería en y nada más tened cuidado porque este por este daría menos pero con la fórmula el menos adelante de otro menos daría un más porque recuerda es este por este menos este por este pero como estoy haciendo y hay un menos adelante 167 64 entonces 167 64 y me quedaría z vamos a ver cómo me va con z este por este es 0 menos este por este y aquí yo llevo un menos eso sería un más 1,5 coseno de 30 por 223 53 290 37 que ahora sí este por este por este es 0 este por este queda vivo y me daría 167 coma 64 newton por metro eso me daría la magnitud la magnitud del vector y 0 por este me daría 0 entonces esta sería la respuesta de encontrar el momento alrededor de esta fuerza alrededor del eje AA entonces repito no podemos escoger el radio de aquí a aquí porque mi fuerza yo la puse que naciera en este punto entonces significa que el radio tiene que ser la distancia de que hay desde el eje AA hasta este punto de acá y ese sería pues sacando las componentes rectangulares de este triángulo que se forma y listo